Bichama es un sitio arqueológico de la costa central del Perú, ubicado a la margen derecha del río Guaura, en el distrito de Végueta. Provincia de Guaura, departamento de Lima, es un pueblo pesquero ubicado en la línea costera a 75 metros sobre el nivel del mar y con una extensión total de 136 hectáreas. El Perú, comprende varias estructuras monumentales, de las que destacan las pertenecientes al periodo arcaico tardío o precerámico tardío. Participó en el proceso de formación de la primera civilización andina conocida como Caral. Su asentamiento se extendió en un área de 14 hectáreas ubicada entre la ladera y la esplanada. Está constituido por 12 montículos, de los cuales algunos de ellos, a partir de las primeras excavaciones, se han definido como edificios piramidales. Los otros corresponden a edificaciones menores. Su investigación y conservación se encuentra desde el 27 a cargo del proyecto especial arqueológico Caral, subbedirigido por la arqueóloga Ruth Shady Solís. Desde abril de 2007 se dio inicio a los trabajos de puesta en valor. Gracias a la Alianza Estratégica de la Zona Arqueológica Caral y la Municipalidad Distrital de Végueta, Pichama, por su extensión y complejidad arquitectónica, es uno de los asentamientos más importantes que se desarrolló en la costa central. Lo primero que observas al llegar a las ruinas es que los pobladores han construido sus casas muy cerca o colindantes al complejo arqueológico. La entrada tiene un estilo igual al de Caral, con su comedor, sus baños, sus cestas para botar basura. Otro detalle curioso es que en la entrada se observa pequeñas especies de esculturas con el fin de atraer a los turistas. El tour en las ruinas empieza en el anfiteatro, que es el que mejor se observa, ya que está casi desenterrado en su totalidad y se puede observar las dimensiones que tuvo. Así como también este es el escenario para realizar el Pichama Raimi de Végueta, en septiembre. Fiesta muy similar al Rey Micaral, en la que se rinde un tributo, en este caso a la Cochamama. Por los alrededores, pequeñas aves llamadas huerequeques pasan casi desapercibidas, son de color de la tierra y corren muy rápido. Las pirámides que están siendo excavadas son bastante grandes y no solo eso, sino que el complejo Pichama está rodeado por el valle de Guaura con la mirada al mar y la ciudad Végueta. Que el nombre Végueta es una derivación de la palabra huachmi. ¿Huachmi qué es? Es una palabra del quechua antiguo, del quechua que se hablaba en la costa hace mucho tiempo y significa pescador. Entonces hay una derivación de huachmi a huichma, huichama, españolizado, bichama, significado pescador. Esta narración fue recogida en el siglo XVII por Fray Antonio de la Calanche, un sacerdote español de la Orden Agustina que estaba aquí para predicar el catolicismo. Pero él en sus indagaciones consulta a otros colegas y pregunta a la gente, antes de ser católicos, ustedes en qué creían. Y lo que la gente, todos como si fuera un credo, él dice, le van a mencionar que es el mito de bichama y pachacama, que casi tal cual ustedes lo han visto anoche. Entonces, el nombre del sitio arqueológico más grande que hay en Végueta será colocado bichama. Dado que este es el lugar de origen de esta divinidad. Continúa subiendo las pirámides sin desenterrar. Desde la cima se observa que el área de excavación en sí es muy grande. En su tiempo se le consideró la ciudad agropesquera de Caral, siendo un centro de gran importancia que proporcionó productos marinos. Su arquitectura es similar a la de Caral, como las pirámides y las plazas hundidas. También agregaron elementos propios, como las megachicras, que eran capaces de soportar un peso de dos toneladas. El trabajo de investigación y conservación efectuado en la zona de bichama ha permitido descubrir en la parte superior del edificio de las cornizas, una plaza ceremonial donde predomina un muro en bajo y alto relieve que representa la imagen de un sapo con manos humanas, debajo de una línea de forma geométrica muy parecida a un rayo. La decoración modelada con arcilla, grama y cubierto con finas capas de arcilla, tiene una dimensión de 80 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto, y en sus ojos se observan dos cantos rodados pequeños de color azulado. La representación hallada podría tratarse de una escena vinculada a ritos propiciatorios de lluvias, donde se observa la figura de un sapo humanizado que emerge desde el interior de la tierra, motivado por la presencia de un rayo. Pero donde se le ve, como mil años después, en la Grecia clásica. Pero primero estuvo acá. No se trata de que de aquí llegó allá. Son orígenes separados. Pero este tipo de decoración ya está presente. Esta cosita de aquí, que de esta forma es la cornice, el otro son hornacinas. Como una especie de ventana, pero con pared en la parte superior. Ahora, este edificio posee también la plaza circular. En este caso, la plaza circular mira al este, hacia el valle. Pero este edificio está cubriendo a otro. Cubre a otro, que estaba mirando al norte. Entonces siempre vas a tener esa constante. Primero miran al norte y luego cambian hacia el este. Desde la cima se observa todo el valle del río Guaura. Una de las cosas que te pones a pensar es por qué hicieron su centro poblado tan lejos de los ríos. Son seis kilómetros. La mano de obra debió ser un punto fuerte en ese momento, ya que se necesitaría demasiada gente para construir pirámides y construcciones de barro. A esa distancia de las riberas y queda con el aire a un misterio en común que comparten como caral, áspero y bandera. ¿Dónde está su cementerio? Sobre el tiempo dirá si lo encuentran o no. Me adapto a la naturaleza. No la deformo. Mi construcción se adapta a la naturaleza. Uno y dos. Se ahorra fuerza de trabajo, material de construcción, sin hacerle daño a lo que sería la monumentalidad deseada. Dígame si eso no es optimizar recursos, como se habla en el lenguaje actual. Hacer óptimo el recurso que tienes. Adaptar y no cambiar la naturaleza tras tocarla, destruirla para hacer lo que quiero. Me adapto a ella, sin menoscabo del sentido estético. Cuando se escape todo el resto, se podrá ver la monumentalidad total del edificio. Otra curiosidad que rodea a Bichama es que en un lado el complejo se observan unas piedras de un color bastante extraño. Parecen como si hubiesen sido incineradas o algo por el estilo. Se tratan de restos de un meteorito que nadie sabe que están ahí. Solo algunos geólogos que le sacaron muestras hace mucho. No se puede apreciar completamente aún por ser descubierto hace poco tiempo. Es de gran importancia entre sus principales edificios de la parte alta y sur. Destacan el edificio mayor, con una plaza circular y una secuencia de terrazas. Dentro de ella se ha registrado el relieve de la mano con cuchillo y un salón ceremonial con una sucesión de banquetas. En el edificio de las chikras se han recuperado decenas de estatuillas humanas pintadas en barro no cosido y una huanca con representaciones pintadas del sol y de la luna. En el edificio de las ofrendas se recuperó tres estatuillas. En el edificio de las chikras se han recuperado estatuillas antropomorfas y zoomorfas, elaboradas en barro no cosido y una huanca con diseños pintados en su superficie. Las estatuillas de barro sin coser han sido pintadas con colores blanco, rojo y negro y fueron depositadas como ofrendas en el enterramiento de los recintos. En la parte baja destacan el edificio de las cornizas, que tienen dos plazas circulares y fachadas con hornacinas alternadas con cornizas, así como el relieve de la cabeza humana en la superficie de un muro externo. Se encuentra también el edificio de los depósitos, donde se recuperó el relieve modelado de un rostro humano pintado de color rojo. Si bien los pobladores de Bichama construyeron con elementos arquitectónicos tradicionales de la civilización caral, como plazas circulares hundidas, escaleras centrales, salones ceremoniales, hornacinas y terrazas escalonadas, etc. También plasmaron sus propias expresiones culturales. Bichama, sitio arqueológico, celebró su octavo aniversario con los destacados autores nacionales Reinaldo Arenas y Airee Cáceres. Y escenificaron el mito Bichama de la puesta en valor de Bichama. En la visita a este lugar arqueológico nos encontramos con la artista Airee Cáceres. Me llamaba la atención todo, sobre todo, la alegría de saber que tenemos aquí un patrimonio cultural que no conocemos la mayoría de los peruanos. Conocemos Machu Picchu, respetado y todo, pero aquí en Guate, en Chama, en Áspero, en Caral, son monumentos arqueológicos que nosotros los peruanos, sobre todo la juventud, debería conocer. Aquí con la doctora Ruchadi, antropóloga, nos ha hecho conocer, y estoy yo, pero feliz. Estoy feliz porque esto es nuestro peruanos y esto es lo que nosotros debemos apoyar, conociendo, viniendo, traer gente. Es tan bello, chicos. Pero ahora qué feliz estoy de ver tanta belleza, tanta cultura y qué bien que aquí estamos en manos de la doctora Ruchadi, que ella ha hecho un trabajo, pero así de perfección. Un alcalde viene a hacer todo un trabajo cultural aquí, pero al terminar su mandato llega otro y no lo continúa. Entonces por cuestiones políticas o porque es un ignorante o por lo que sea, eso es lo que debemos evitar. Nosotros debemos continuar las buenas obras que se han empezado. Eso también las autoridades deberían reubicarlos, mandarlos a otro sitio y detener toda esta zona arqueológica para parar. Ese es el problema de todos nosotros, de no continuar una obra, una buena obra sobre todo. Pero ya las cosas ojalá que mejoren, ojalá en todas las casas que hay acá, esos deberían salir, deberían sacarlos, pero reubicarlos, ¿no? No abandonarlos, sino darles, o en otro sitio, ¿no? Darles su vivienda. Pero yo estoy muy feliz, estoy feliz de conocer nuestro Perú. Eso es lo importante y de conocer gente tan cariñosa, tan hermosa que nos ha cogido mucho cariño. Bueno, aquí hemos hecho dos eventos, la primera en áspero y ahora aquí en mi charla. Y así el resultado ha sido hermoso. En la travesía en este lugar tuvimos el privilegio de conversar con el exalcalde de Vegueta, José Luis Lí Nonato. Bueno, nosotros lamentamos mucho la posición que tiene el actual alcalde del distrito de Vegueta en no apoyar a la cultura. A pesar que dentro de mi gestión municipal en el año 2014 se trabajó el presupuesto participativo para ejecutar en el año 2015 y dejamos pues un presupuesto aprobado de 360 mil nuevos soles. Este señor, hasta la actualidad, ya estamos en el mes de junio y no apoya con ningún sol a la recuperación y puesta en valor de este sitio arqueológico Bichama. Y eso se llama pues prácticamente usurpación de funciones y abuso de autoridad. Hay un presupuesto aprobado, el presupuesto participativo, y el presupuesto participativo es una ley. Y eso viene ya presupuestado del Ministerio de Economía y Finanzas y las autoridades tienen que ejecutar el presupuesto participativo aprobado. Bueno, dentro de mi gestión, cuando yo ingreso en el año 2007, prácticamente toda esta zona estaba lotizada y algunos ya prácticamente viviendo y otros que estaban construyendo para vivir. Se paralizó en el año 2007 y prácticamente muchos también vecinos, ya que vivían en esta zona, la hemos reubicado. Hay varias casas que eran de adobes a otras esteras que dentro de nuestra gestión le ubicamos otros lotes, le apoyamos con material de construcción y hemos logrado reubicar. Y esa era la idea, ¿no? De ir avanzando año a año para seguir reubicando a la familia, sobre todo las que están cerca a las construcciones piramidales. Esa era la idea con la doctora Ruxa y Solín y los demás vecinos que están más alejados de hacer un uso compartido. Yo creo que la población aledaña debe entender que esto también es una oportunidad para ellos. Yo creo que ahora el pueblo va tomando conciencia y creo que nos sentimos muy contentos que la doctora Ruxa y Solín prosiga con este trabajo. Creo que el día de ayer la escenificación del mito de Bicham y Pachacamac con 25 actores de la localidad de Lima que han venido de la talla de Aranda, de la talla de Reynaldo Arenas. Creo que le ha dado una gran connotación a nivel nacional y creo que Reynaldo está muy entusiasmado en realizar una película de Bicham y Pachacamac. Esperemos que esto se consolide más y eso le va a dar mayor fuerza al distrito. Muchas gracias por su entrevista, señor exalcalo. Gracias a ustedes y un saludo para la Universidad César Vallejo. Muchas gracias.